Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, ¿qué murmuran de mí? Por si es la primera vez que te apareces por este canal, te doy la bienvenida. Mi nombre es Esme, estás un poquito despeinada. Y como verán, no vengo sola, sino en compañía de Solcita. Solcita, ella tiene un emprendimiento de Millanel, Ambasur. Y a su vez, comentarte que ella lo que hace es comercializar las fragancias de Millanel. Millanel. Pero también es un día muy especial. Ustedes lo van a ver esta semana, pero hoy se cumple de Solcita. Así que ni se nota que Solcita cumplió 18 años. No, ¿cómo 18? Cumplió 21. Sí, ya es mayor de edad. Bueno, así que vamos a hacer un unboxing. Ella me trajo algunas fragancias, una ya la conozco, otras las voy a conocer. Así que vamos a hacer primeras impresiones de Millanel. Y vamos a tener unas primeras impresiones de Repli. Que nosotros en el grupo de Kermur Muran, en el cual ustedes están invitados, que ingresan a la bio de mi Instagram, pueden ingresar al chat. Ahí pueden ver, bueno, teníamos ganas de probar nuevas inspiraciones. Y bueno, también vamos a probar. Así que vamos a comenzar. Bien, vamos a... Empecemos. ¿Con qué empezamos? Eh, empezamos con... Ay, se acuerdan ustedes que yo había puesto en post de Instagram que quería conocerlo. Bueno, acá lo tenemos, obviamente, acá es Mimi, pero es la inspiración del Riri de Rihanna. Gracias. Ay, qué tal está, si es igual, no es igual. ¿Vos lo conocías? Lo tengo, lo tengo en mi colección. ¿Lo tenés en tu colección? Sí, sí, pero ya está casi terminado. Necesito reponerlo. El señor Milla, le mandamos un mensaje. Por favor. Milla, por favor, poné Mimi. Los nombres a la misma. Por favor, por favor. Sé que están trabajando en eso, ya me lo dijeron, así que... Sí, porque hay que contar que Solcita estuvo en una capacitación de mi canal. Sí, sí, me invitaron a la planta, pude conocer cómo se hacían los perfumes, pude conocer cómo se hacía todo. Pude estar con el señor Daniel Millán, que la verdad es un genio, y con Gastón, que es el encargado de fragancias. Dos genios, la verdad, para aplaudirlos, porque aparte, una humildad divina. Bueno, y que lo podemos invitar a los vivos, ¿eh? De qué murmuran, así que están formalmente invitados la gente de Milla de Anel a los vivos. Yo ya explayé, ya estoy sintiendo qué muy buena fragancia. Acá te la dejo, Solcita. Ay, qué rico. Me encanta. Vos que lo... Aparte, es dulcecito, tiene una presencia. Me encanta este perfume, ¿edá que para mí, para el diario, para ir a trabajar? Sí. Época de uso. Es más, ni siquiera creo que tiene edad. No, no tiene edad para nada. Como una persona más grande. Está diciendo, niña, yo no lo hago frutal. Por Dios, este está riquísimo, me encanta. Es muy rico. Ahí sale la parte frutal. Me encanta. No, está riquísimo. Es dulce, frutalito. Así que agenden, es el número 233 de Milla en el Mimi. Esta es la primera opción. Bueno, vamos a pasar con... ¿Cuál? A ver, ¿cuál te parece? Seguimos con los dulcitos. Sí, seguimos con Milla. Con Celebrity de Milla en el. Miren lo que es esto. La verdad que para mí está muy bien logrado, igual que la versión del Olimpia Solar. Me parece que estos han sido... Son los últimos dos que salieron y para mí son los mejores. Y aparte en duración increíble. Es muy buena duración. El de la Olimpia Solar y este tienen muy buena duración, inclusive esto. Si tenés, ustedes saben que está bastante costosa la fragancia original. Y básicamente lo pueden reaplicar y pueden usarlo con esto. Es genial. Y más los de 30, los llevas así en la cartera. En la cartera. Listo, ya está. Y este es la 283 Agendala porque te la recomendamos con sol. Vamos a usar. Chicos, las chicas se las recomendamos. Es para mí, está en el top. Top, riquísimo. Se le siente el mango. Este se le siente el mango y aparte, al igual que el original, sale bien afrutado. Y no pasa muy poco tiempo que enseguida comienza a bañillarse. Sí, es verdad. O sea, que hace el juego que realmente hace el otro, el original. Sí, evoluciona bien. Bien, se lo recomendamos. Este es, les repito, es el 283 Agendalo, anótalo porque no te lo podés pagar. ¿Seguimos? Bueno, terminamos con un mitch. Vamos a terminar con... No, después vamos a ver este también. Ah, ok. Miren esto. Estos son de las fragancias exclusivas. Sí, hay fragancias exclusivas, pero que también, de alguna manera, están inspiradas en perfumes de diseñador. Este es el classic. Miren lo que es su botellita. Solcita, esto es terrible. Es hermoso. A mí me encanta. Dice que se inspira en cuál solcita. En el irresistible. Tiene un ventarrón, un airecito. Sí, un airecito, un primo hermano. Sí. Pero es una fragancia fresquita. ¿Vos sabés que a mí me está pareciendo más al Mont París? Puede ser. Me da como que es más fresquito. Por los frutos rojos. Me da como más Mont París. Pero, bueno. A ver, si vos querés una fragancia que no sea dulce, que no te invada, una fragancia que podés usar para ir a trabajar. Eso para trabajar es perfecto. Es una fragancia para ir a trabajar fresquita. Si no te gusta lo dulce, andate por el classic de mi channel. Que queremos que lo vuelvan a poner porque lo acaban de descatalogar. No sabemos hasta cuándo. Pero, por favor, vuelvan a poner el classic porque aparte se vende muy bien. ¿Ven? Escuchen a las revendedoras. Escuchen a las revendedoras. Bueno, y después tenemos dos muestritas. Esto, agéndenselo ya, anótenlo en su lista de deseos. Se le piden a Solcita, que después les voy a dejar para que la puedan contactar. Tenemos el Sublim y tenemos el Paradis. Vamos a probar esta belleza. Míralo. Míralo. No, apuerte la botella esa. Es hermosa. Es hermosa. Me acuerdo que Sol, en un sorteo de grandes emprendedoras, donde participaron cinco genias, entre ellas Juli, de Cosío. Me acuerdo que le damos un beso al cielo. Ella me ayudó junto con un perfume de este, con Paradiso. Así que, la verdad que, en este caso, vamos. ¿Cómo te parece que lo vamos? ¿Lo ponemos acá? No, anótenlo directamente. Qué rico, qué buen frutal. Recordalo. Es todo lo que está bien. Es todo y bien. Es de esos perfumes que, si tenés un día medio bajón, y querés levantar, te lo ponés y un para arriba. Posta. Te lo recomiendo, te va a encantar, es esto. Es un perfume que te levanta el anillo. Y vamos con este último. Miren lo que es la presentación. Me encantó. Me encantó. Qué lindo. Es un floral frutal. El frasquito de suzoraco. Floral frutal, un toquecito más atalcadito. Sí, ese es atalcadito. Este frutalito dulce. Ese es más atalcadito. Es más atalcadito. Pero qué rico, elegante. Este es bien. Me parece también que para ir a trabajar. Sí, según lo que dijo Moro, se parece a uno de Isai Millat. Y debe ser. Seguramente si ella lo dice, nosotros le creemos en lo que dice Morito. Me encantó. Lo toco como más atalcadito. Sí. Este es más fresquito. Lo recomendamos por ir a trabajar. Y este es más atalcadito. Más atalcadito. La duración igual es parecida. Dice, un buquete floral intenso, alegre, que define a una mujer libre, audaz y en plenitud. Vos sabés que yo soy más de floral dulce. Bien, estamos con Millanel. Pasamos a Replik. Vamos a Replik. Bien. Con Replik lo que nosotros buscamos inspiraciones. Contanos. No, primero pedirle perdón a Millanel que los voy a engañar un ratito. Pero bueno, chiquitita. Si soy adicta a los perfumes, no puedo hacer nada. Es algo que viene nosotros. No lo vamos a abandonar. Nunca vamos a abandonar. Amamos a Micha y estamos con Micha. Micha a Julio. Todo el corazón. Bien, vamos, miren cómo es la presentación de Replik. Acá. Y resulta que nos venimos a dar cuenta con Solcito que Replik. Acá, miren. Acá dice Eau de Parfum. Y no le estaríamos viendo el nombre a la fragancia. Este sí, acá. En la caja. En la caja. Al igual que nuestros amigos de Millanel. Este es el que imita al Gucci. Siguiente. Miren lo que es. Vamos a ver. No lo probé porque no te lo quise abrir. No. Pero vamos a probarlo acá. Dime las impresiones. Yo no conozco el original, te aclaro. Así que para mí, a ciegas. Compra a ciegas. Este es si me gusta o no me gusta. Ay, me gusta. Ay, me gusta. Me gusta. Sí. Es raro, ¿eh? Enigmático. Tiene un toquecito dulce, pero... Qué lindo. Me gusta, ¿no? Sí, está bueno. Está bueno. Es de esos que los querés oler y te acercás y te acercás y te acercás para oler. Sí. Es como... Es fresco, es dulce, pero con un toque como elegante. Me gusta. Sí. Enigmático. ¡Epa! Agendémoslo. Imagínense si esto está bueno como todo el original. Sí. Bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Vamos a ver cómo lo dice. Si alguien tiene el original, déjenlos abajo. Déjenlos abajo. ¿Qué les parece? La verdad que me parece muy bien. Y vamos con otro que también... Este caso es el... ¿A dónde? Ayudame, Solcita. Ah, este es el Pure Excess de Paco Rava. Sí, ese. Acá, perdón. Claro, ¿ves? No hay manera de saberlo. Gente, ¿replica? ¿Qué está pasando? Al Pure Excess. Uy, casi tiramos todo. Apa, miren este color. No, ese color ya da ganas de tomárselo. Me gusta este color. Wixi, wixicito del Pure Excess. Mira lo que es el Pure Excess. Para el cumpleaños, Solcita. Me gusta el automizador. Me gusta el frasco. Es muy fuerte. No, no. Esto no lo edito. No lo voy a editar. No, es mucho pachugui. Lo siento como... Esa, sale muy cítrico. Sí. No es. No, le... Te digo que la versión de micha... Sí. Le falta... No, le falta ese dulzor que tiene en el Pure Excess. Sí, le falta el dulzor que se siente apenas lo atomizás. O sea, el Pure Excess no... Le siento pachugui puro, cítrico y pachugui. Cítrico, sí. Porque el Pure Excess no es eso. El Pure Excess te sale lo dulce en la primera. O sea... Y las dos. Yo tengo el original del Pure Excess y tengo el de micha. Yo lo probé y... No nos gusta comparar. No. No nos gusta comparar, pero... No, igual el de micha, digamos que es un toque más bajito que el original, pero en la esencia es la misma. Cuando sale... No, sale Pure Excess. Sí. O sea, tal vez no te dura lo que dura la bomba atómica del Pure Excess, pero vos lo sentís y es Pure Excess. Pero este... Bueno, también tenemos una amiga dentro del grupo, que es Berito, que Berito siempre dice, cuando ustedes... Vamos a ver cómo extrañamos y cómo evoluciona el perfume. Pero la primera impresión no estaría siendo... Yo a ella le siento las notas de palomita. A ver, a ver, a ver. Pero no se las siento dulces. No, no, no. No las siento dulces. Siento las notas de palomita, pero saladas. Saladas, no dulces. No dulces. O sea, que es típico de Pure Excess. Sí, no, no. Pachuli a full. Es mucho pachuli. No, no. Bueno, vamos a ver. Hay que esperar. También a veces hay que dejar macerar los perfumes. Vamos a dejar macerar los perfumes. Y por último, era que hicimos una compra entre todas y podíamos elegir unas fragancias, digamos, en el base más chiquitito. Y yo elegí siguiendo, me gustan los Hypnotic Poison, el Poison y el Pure Poison, que no lo tenía. La verdad que no lo tenía yo. Pero probaste el original. Lo probé el original, era como que, estaba bien duro, pero quería probarlo. Y este, a ver. ¿No se acordaba de otro perfume? Le contaba solcita, pero todavía no recuerdo a qué. Es per atalcado. Es atalcado mal. No es feo. Es atalcadito, digamos, es como que iría por esta onda, digamos. De estos perfumes para ir a trabajar. Sí, pero es un poco más atalcado igual que este. Este es más fresquito. Este es más fresquito. ¿Sería más tipo este? Este, tal cual. Sí, esa línea de fresquitos. No está feo. No está feo. No me recuerda al original. Debo decirte, solcita, no me estaría. Yo no lo probé así. No lo puedo comparar, pero confío en tu alfato. Entonces, si tuviésemos que hacer un top de lo que tenemos ahora, a la actualidad, yo haría. ¿Este? Primero. Primero. Number one. Number two. Number two. ¿Este cuál era? ¿Este era? Ah, el guilty. Sí. Me gusta. ¿Lo ponemos en el medio? No. Vamos a poner este en el medio, el paradise. Ahí, el tercero. Tercero, el paradise. Cuarto. El guilty. El guilty. Y este, para mí. El classic. Ah, sí. Así que, por favor, devuelvan el classic a los catalanes. Por favor. Bueno, sí. Gracias por participar de este video. De primera vez siempre. Gracias a vos por invitarme. Vamos a hacer mi cumpleaños. Chicas, no saben las cosas que me regaló. De verdad. Estoy súper feliz. Me regaló el perfume que más amo en mi vida, que está discontinuado. Que es el black excess, el eau de toilette, la. Qué mejor que esté en manos de ella, que ella lo valora. Que ustedes saben que a mí estas cuestiones me encantan. Así que, bueno, gracias. Y si te gustó este video, te pido que me des tu like. Que, por favor, te suscribas al canal, ¿no? Que me haría muy feliz, y a Solcita también, de que se suscriban al canal. Activa la campanita de notificación para que te dice cada vez que subo un video. Y, bueno. Y los vivos de los sábados no se lo pueden perder porque son lo mejor. Y, aparte, cada día una persona se supera. Esta mujer, la verdad, se supera. Es increíble. Parece que hubiese estudiado periodismo. No sé. Es maravilloso. La verdad que es maravilloso. Todos los sábados, a las 7.30 horas, en mi cuenta de Instagram, El Vivo. Y si no, nos vemos acá en YouTube o en Instagram. Así que, un beso a todos y nos vemos en otro video. Adiós. Chao, chao.